Una yegua fue traída por los primos Aguilar En Arabia fue nacida un elegante ejemplar La llamaron la madrina con dones para triunfar Mucho dinero por ella los primos debían pagar Dejándola en cuarentena en Tijuana sin dudar Ese era el tiempo de espera para poderla importar En cuanto se llegue el tiempo a Colorado la lleva A un campo de rancho abierto para poderla entrenar Por el norteño Roberto Ginete Espectacular Su inicio de la madrina es que tenía que correr Primero en las parejeras así tenía que aprender Seguían después más carreras solo que haya otro nivel Los dos primos Aguilera la decidieron llevar A que esta vez compitiera pero a un nivel más formal Que la madrina corriera allá en el Cali Bull Park La madrina sorprendió con un triunfo contundente Al más famoso ganó al hijo del influyente El norteño la corrió sin duda que gran jinete Sus triunfos lo repitió favorita de la gente La madrina se ganó las diez carreras recientes Hasta que un día la mató un rayo muy de repente Música 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 Música